Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Patricia Caviedes y esto es Kosukas Kukas Scrapbooking En el vídeo de hoy lo que os traigo es un nuevo trabajo para mi primera comunión Como veis es algo diferente, tiene unos tonos verde agua Está hecho con una colección de papeles de Kora Project que se llama Holy Mint Day Y los tonos son color menta, mint y amarillos Y me parece que ha quedado un trabajo espectacular que os quiero enseñar a continuación Le hemos hecho una caja a juego, como veis, mirad los tonos que os decía de la colección son estos Mirad que bonito este papel, me encanta Costados decorados, la inicial que es de madera He puesto una mariposita así, unos trozos de trigo Y lo único que no es de la colección de Kora es la muñequita que es de Laika He puesto alguna florecita y ha quedado muy sencillo y elegante El lazo de cierre en color mint también Nunca os he contado pero mi color preferido es el verde Desde siempre Y lo abrimos y aquí lo tenemos Mirad que bonito es la portada del álbum, me parece, es para Nayara Y me parece preciosísimo En la tapa le he puesto este conjunto con todas las niñas que han hecho la comunión en el 2020 Y vamos a sacarle Veis los papeles, es que son preciosos y muy muy originales Bien, lacitos en las anillas y trocitos también de puntilla porque me encanta A ver, voy a quitar estas cosas, vale Un fondo de madera así desgastada, unas maripositas así con las alitas levantadas Y unas cuantas flores en relieve y flores normales y la muñeca también tiene mucho relieve La idea es poner la fecha de la comunión en esta etiqueta y ponerla aquí por ejemplo O aquí debajo, como quieras Quizás debajo si te gusta más O arriba O aquí Donde quieras En todos los lados queda bonito Pero en esta zona ¿Veis? La muñeca tiene relieve, está pegada en relieve Esta flor por ejemplo también tiene relieve Y mirad las maripositas con las alitas levantadas Qué chulísimas quedan Estoy súper contenta con este álbum y se nota, ¿verdad? Es un álbum mixto para fotos y firmas Que paso a enseñaros el interior En la contratapa lleva un bolsillo con la tarjetita, el recordatorio Esta primera página me chifla Fijaros qué bonito queda la combinación de blanco con estos tonos y la muñeca Esta sí que se decora, es muy bonita Creo que le va muy bien con la de Daika A mí me gusta que esté todo como muy coordinado Y aquí pues ponemos una fotografía así de 10x15 Y precioso me parece Seguimos pasando Y aquí tenemos Este deslizable Es para poner fotos de 10x10 o de 7,5x10 Foto de 7,5x10 por ejemplo Esto nada, con cuidado empujamos Ahí Y aquí Vale Aquí tenemos una puertecilla Que soltamos el hilo por detrás Y tenemos muchísima capacidad de fotografía Aquí Podemos hacer muchas combinaciones de fotos Esto se queda el hilo por aquí Y simplemente es pasarlo por los agujeritos Uno por aquí Y otro por aquí Y hacemos un nudito Y una lazada Vamos a ponerlo un poco cuca Prefiero dejarla larga Porque va a ser como más cómodo luego Para hacer el nudo Y cuando tenga fotos esto crece Ya sabéis Si yo creo que en todos los vídeos os digo lo mismo Siguientes dos páginas Aquí he hecho un bolsillito Y le he metido pues Las etiquetas de De la colección de Cora ¿Veis? Y le he metido esta Que podéis usarla para escribir O pegar una foto O como son frases Podéis recortarlas Recortar las frases Y pegarlas junto a las fotos Para terminar de decorarlo Así que os lo voy a dejar tal cual Metido aquí Por si queréis usar las frases Aquí un marquito Para una foto de 10x15 Esto encajamos la foto por aquí Y por aquí Y se sujeta sola Esto está en relieve Mirad que guay Está en relieve un poco El cáliz Me encantan los tonos Todo un acierto Aquí dos marquitos Para fotos de 10x15 También Esto está así Para que lo coloque Es una aquí Y otra aquí Aquí si queremos Podemos poner también Una foto chiquitita En este espacio Si queremos ampliar la capacidad Podríamos poner una foto chiquitita Y meterla por aquí Así Aunque yo lo dejaría tal cual Porque mirad toda la capacidad Que nos da este desplegable ¿Veis? Una, dos, tres, cuatro Y cinco Si queremos cubrir esta Siguientes dos hojas Y aquí tenemos Una cascada de fotos ¿Veis? Así Blancas por detrás Aquí podemos poner más O escribir Mirad Cabe perfectamente Una foto de 10x15 ¿Veis? Y esta es la última Para ponerla así O ponerla así Por ejemplo Aquí nos caben Nueve fotografías En esta página Y esto Lo vamos a ver Si consigo hacer Un lazo tan bonito Como el que había conseguido Porque en el directo Nunca me salen los lazos Me pongo como nerviosa Y nunca me salen bien Las lazadas A ver Ahí Más o menos Más o menos Luego le ponen más bonito Aquí está la iglesia en relieve Podéis poner una composición de fotos Aquí tenemos Dos bolsillos en diagonal Y un montón de tarjetitas Para fotografías Pequeñitas ¿Veis? Por así O con texto por detrás Para escribir Las he metido aquí Y aquí tenemos esta grandota Así Y aquí le he hecho este cierre Con estos tiradores Que me lo sujetan Aquí caben Dos fotos De nueve por trece centímetros Y al abrirlo Pues tenemos aquí también Para colocar fotografías Y aquí pues Para poner varias pequeñas O grandes Como quieras Esto Os digo Que se sujeta así Haciendo Lazada Ahí Listo Y la última Cara Es esta Que me parece Que ha quedado súper mona Creo recordar Sí Está por aquí Así sin pegar Por si queremos Encajar una fotografía Así O así O así Y que se nos sujete así Y luego ya Tenemos la parte Ya del libro de firmas Que lo he puesto así Veis Libro de firmas Esto es un Roquel de morado Crafts Os dejaré en la cajita De información Por si os interesa Adquirirlo Cuál es Con esta pequeña Separación Y ya Tenemos diez hojas Para Las firmas Veis Que llevan este Troquelado Tan bonito De flores Y luego Como petición especial Me pidieron Que incluyese Un árbol de huellas En este álbum Y está aquí Veis Deja tu huella En el árbol Una separación De acetato Digo de acetato De papel vegetal Deja tu huella En el árbol Así Y luego está aquí El árbol Que lleva el nombre Y un par de decoraciones Para poner todas las huellas Y esta es la última hoja Y nada Este es el El álbum mixto Que he creado Para Nayara Por cierto Las anillas He puesto Unas también En tono Verde-menta Me parece Que ha quedado Un conjunto Chulísimo Estoy muy orgullosa De este trabajo Y ya solo me queda Despedirme De vosotros Recordad Que tenéis más Vídeos De comuniones En una lista De reproducción Que os voy a dejar Insertada Al final del vídeo Si te ha gustado Por supuesto Dame like Que me harás muy feliz Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Besucos Cucos Para todas y todos Suscríbete Gracias por ver el video.